...tenemos en cuenta que es la cantidad en peso de residuos que nosotros producimos en nuestras casas, pero que también esta cantidad de residuos en un peso muchísimo mayor lo pueden producir diferentes tipos de industrias. Sí, bueno, no solamente están los residuos sólidos urbanos, sino también los líquidos industriales, los líquidos, bueno, en este caso hay muchos contaminantes, o los líquidos en cuanto, por ejemplo, de cloacales. Entonces como que hay una clasificación de residuos y sí, hay que tener una conciencia ambiental terrible porque cada uno de esos residuos al final termina emitiendo gases de efecto invernadero que provocan, o sea, crean una barrera y es lo que está provocando el cambio climático, son varios gases, ¿no? Metano, uno de ellos, residuos de carbono. ¿Qué esperás de esta conferencia? Porque acá los destinatarios vendrían a ser estos actores que tienen injerencia en el manejo de la basura. ¿Qué esperás vos que se genere con esta conferencia? No, quizás la inquietud genera, por ejemplo, contagiar las ganas de hacer las cosas bien y por qué tienen un sentido de hacerlas así. ¿Y qué sería hacer las cosas bien? No, inculcar que, por ejemplo, nosotros podremos, lo que mencionabas vos, la cultura, tratar de cambiarlo un poco, o ser nosotros mismos actores de no tirar la basura en lugares que nos corresponde o ya ir un poco más profundo a hacer la separación en origen en nuestras respectivas casas, demostrando que así también se puede hacer en el colegio, en los restaurantes, en comercio, en cualquier lugar. Ser nosotros responsables mismos de nuestros actos, ¿no? Exactamente. Bueno, Arianna, yo te deseo lo mejor. La verdad, bueno, voy a ir a la conferencia porque me resulta un tema muy interesante. Estás llegando a Chilecito el día de mañana, ¿verdad? Sí, a las seis y media cálculo estará ahí. Así que, bueno, será un gusto para mí poder intercambiar también experiencias con otras culturas o otra región que Córdoba no experimento en Córdoba, ¿no? Así que, bueno, también creo yo que va a ser muy enriquecedor para mí y para mi vida profesional. Y una última pregunta. ¿Has podido hacer una comparación entre el manejo de estos residuos sólidos urbanos en poblaciones pequeñas como la nuestra de Chilecito con Córdoba, por ejemplo, ya como gran ciudad? No, sí, en Córdoba, si bien es una ciudad muy grande, también tenemos localidades a nivel provincial. Así que también hay culturas o hay pueblos que, la verdad, operan muy bien, pero tienen una conciencia ambiental muy arraigada y, la verdad, muy notable en esa gente, ¿no? Y hay otras que no, todo lo contrario, que pasan políticas ambientales, no se controlan, la municipalidad no está totalmente abandonada. Bueno, se encuentra de todo y en poblaciones grandes o peregrinas. Bien, esperamos mañana poder hablar con vos, que nos puedas decir también tu primera impresión sobre cómo ves a Chilecito con el manejo de la basura, tanto en los actores que esperamos que vayan a esta conferencia, como en el individuo común. Bueno, espero que sea un éxito y puedan convocar a la gente que ustedes están pensando organizar. Bien, muchísimas gracias, Ariana. No, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Estuvimos en comunicación telefónica con la ingeniera Ariana Karina Aleaño. Ella es de Córdoba y va a estar brindando una conferencia en la cantina de la sede Centro de Laundec acerca de cuál es la relación entre los residuos sólidos urbanos y el cambio climático. Están invitados grandes actores de nuestra comunidad, por esto yo menciono mucho lo que son las industrias, los grandes comercios, diferentes tipos de organizaciones que generan mucha cantidad, este mucho peso en residuos sólidos urbanos, los cuales sí tienen una injerencia en la contaminación del suelo y del agua de nuestra ciudad, además de los residuos que nosotros producimos en la casa. Yo les propongo, y estaría muy bueno que cada uno pensara acerca de cuál es el peso real de los residuos que producimos en nuestro hogar diariamente o por semana. Eso de que cada vez que sacamos la basura, cuánto nos pesa la bolsa, qué llevamos en la bolsa, se puede separar o no se puede separar, qué otra vida se le puede dar de eso de lo que nos estamos deshaciendo. Así que los invitamos a todos mañana a las 6 y media de la tarde en la cantina de la sede Centro de Laundec que el 9 de julio 22 van a estar llevando a cabo esta conferencia a cargo de la ingeniería Ariana Carina Leaño. 20 horas, 16 minutos.